Las TIC ofrecen soluciones concretas a los colombianos. Unidos por el archipiélago, el trabajo de recuperación en San Andrés y Providencia. La aplicación TYU está mejorando la comunicación en La Guajira. Colombia 4.0, el evento más importante de las industrias creativas digitales. Juan Bernardo Hoyos, el ganador del premio Smart TIC Incluyente y en las cinco cosas que no sabías hace un minuto, cinco consejos para hacer tus compras de fin de año de manera digital. Hola, estamos en el departamento de Cundinamarca, en el municipio de Suezca y aquí también ya está funcionando su zona digital que hace parte de las miles de zonas digitales rurales y urbanas que ofrecen soluciones concretas a los colombianos. Como estas, son muchas acciones que viene realizando el Ministerio para beneficiar a las personas más necesitadas, como en San Andrés y Providencia, en donde se ha concentrado gran parte de nuestro trabajo para restablecer la conectividad después de la devastación producida por el huracán Iota. Seguimos unidos por el archipiélago. Luego de la destrucción que causó el huracán Iota en San Andrés y Providencia, el gobierno nacional activó un plan de recuperación de la zona en tiempo récord. En este plan de acción, la ministra de las TIC lideró el reconocimiento de la zona para verificar el estado de la conectividad. Seguimos verificando señal. Todo este rack que tenemos acá al frente, pues se mojó totalmente, estamos restableciendo, por lo menos recuperándolo. Es la primera ministra que llegó a una torre. Me he montado en todas las antenas y creo que vamos por el camino correcto aquí trabajando en el equipo. Llevando una voz de aliento a los operadores que trabajan por restablecer la señal y escuchando las necesidades de los habitantes de la región. Estamos trabajando duro para que tengas cobertura en toda la isla. Todos unidos con los operadores, con los compañeros aquí en el Cerro Buenavista para poder normalizar los servicios. Estamos mostrándole a la comunidad, a la ciudadanía, que sí estamos comprometidos. Soluciones concretas y conectan esfuerzos por un bien común. Ya tenemos en este momento 15 funcionarios de los diferentes operadores que están trabajando intensamente para hacer un restablecimiento del servicio. Estamos comprometidos a mantener la huella y tecnología 3G y potenciar el 4G. Vamos a tener en el mes de diciembre toda la isla de San Andrés ya en cobertura de 700 MHz y en Providencia igualmente. Tenemos todos el gran desafío de avanzar con la recuperación y la reconexión de Providencia. Porque estamos unidos por el archipiélago. Vamos también a instalar 30 zonas digitales en todo San Andrés y Providencia y la idea es que todos los ciudadanos, todas las personas que viven acá, incluyendo también los turistas, puedan tener una buena experiencia en conectividad. Gracias a esa zona wifi podemos hablar con personas que están muy lejos cuando no tenemos señal, estamos algo urgente. Y gracias a ella nos ha colaborado mucho, a muchos nos ha salvado de muchos apuros. ¡Estamos contigo! La tecnología también sirve como puente de unión entre los pueblos. Así lo han entendido unos emprendedores de la Guajira que desarrollaron la aplicación TicWayu, que facilita la comunicación de los indígenas con el resto de habitantes de su región. La Guajira es el punto de encuentro de diversas comunidades que conviven y se adaptan a los cambios del mundo actual. La tecnología también está abarcando a las comunidades indígenas, ya que ya muchos huayus tienen sus teléfonos. Como Kelis, más personas desean mejorar sus vínculos con las otras culturas. Para ellas, unos emprendedores de la región idearon la aplicación TicWayu. Lo que se busca con la aplicación es romper ese estigma que hay entre las dos culturas y que puedan conocerse a través de la app y quebrantar la brecha que hay en la comunicación entre nosotros los arijunas y la comunidad Guayu. Es un puente entre esas dos lenguas. Andrés y Cristian son beneficiarios de apps.co. Su ingenio se vio fortalecido con la asesoría de expertos y hoy cuentan con una solución innovadora. Estos talleres fueron de mucha ayuda, ya que nos fueron guiando cómo podíamos ayudar nosotros a la comunidad Guayu con nuestro emprendimiento digital. Para aquellos que son estudiantes, como en mi caso, por la cual podemos comunicarnos mejor con nuestro profesor, que es arijuna, que él maneja una lengua diferente a la nuestra. Que puedan utilizar un libro en la web, que puedan buscar una información en su propia lengua, que puedan escuchar esa información en su propia lengua. Ellos esperan que Tiwayu llegue a todo el departamento y sirva para estrechar mucho más las relaciones de sus pueblos. ¿Quieres formar parte de nuestros amigos TIC? Grábate con tu celular de forma horizontal y cuéntanos lo que pasa en materia TIC donde vives. Estos son algunos de nuestros amigos TIC. Gracias a este beneficio que tenemos acá, podemos comunicarnos con nuestra familia, podemos también hacer nuestros trabajos de universidad. Podemos buscar empleo, nos genera muchas facilidades en el ámbito de internet y me ha servido mucho, pues como digo, para mi estudio y para enviar mis trabajos. La calidad es excelente, en mi caso lo he usado para hacer videoconferencias sin ninguna interferencia y realizar trámites de manera virtual y muy rápido. Ha sido muy buena la calidad porque he realizado videollamadas hacia mi familia en el exterior y amigos aquí mismo nacional y no he tenido ningún tipo de problema. Miles de participantes asistieron de manera virtual a Colombia 4.0, el evento más importante en las industrias creativas digitales del país que contó con la participación de conferencistas de talla mundial. Aquí les presentamos un breve resumen de esta maravillosa experiencia. Bienvenidos a todos, qué dicha poder estar juntos, reunidos para la gran aventura de este evento de Colombia 4.0. Me da muy emocionado poder estar en uno de mis eventos favoritos de todo el año, Colombia 4.0. Tuvimos que enfrentar muchos retos y desde hace meses empezamos a planear este evento en medio de una coyuntura compleja, no solamente para Colombia, sino para todo el mundo. RTVC se ha sumado a este gran proyecto de Colombia 4.0 en su versión virtual como el operador de todo el evento. Colombia 4.0 es el evento de contenidos digitales y de industria TI más importante del país y uno de los más importantes de Latinoamérica. Hemos tenido apoyo de la industria, de la academia, de la gente, recogiendo todas esas recomendaciones, observaciones para tener, por supuesto, mejores panelistas, mejores ponentes, mejores talleres cada año. Tres días de programación con más de 10 ejes temáticos, más de 200 conferencistas nacionales e internacionales, tenemos 21 talleres, una muestra comercial de más de 72 empresas y por supuesto un espacio de rueda de negocios para poder conectarse con las diferentes compañías, con los emprendedores, con todos estos jóvenes, todos los que están en esta industria creativa y de TI. Además, hicimos de Colombia 4.0 un evento inclusivo, porque además de contar con lenguaje de señas, también tuvimos una traducción en doble vía, de español a inglés y de inglés a español. Se construyó toda una carpa para albergar toda la producción. En este momento, aquí en las instalaciones de RTVC, tenemos 11 tracks, 11 masters de producción. Y entre los tracks que tenemos, seguramente todos van a poder encontrar algo para sus áreas de expertiz o para explorar y conocer, mejor dicho, para todos los gustos. En verdad nos sentimos muy orgullosos de habernos salido con el MITIC, de que nos hubiesen escogido para desarrollar este gran evento. ¿Sabes qué es un dominio? Uno, es un virus informático que controla el sistema operativo de tu dispositivo hasta dejarlo fuera de servicio. Dos, es una aplicación que te permite manejar desde tu celular diferentes aparatos que se encuentran interconectados. Tres, es la dirección virtual que se le asigna en internet activo a tu empresa para que los visitantes puedan buscar tu sitio web. La respuesta en minutos. Estamos en Sesquilé, en otra zona digital del departamento de Cundinamarca. Y para conectarse con su zona digital es muy sencillo. Activan el Wi-Fi de su dispositivo y ubican la red Zona Más Digital Mejor País. Se registran llenando sus datos, dan clic en aceptar las condiciones de uso y políticas de privacidad y ya está. Se pueden conectar completamente gratis. Con acceso a la tecnología y nuestro ingenio podemos crear soluciones a problemáticas del mundo actual. Este es el caso de Cupo, desarrollada por unos estudiantes universitarios. Una aplicación para controlar la aglomeración en tiempos de pandemia. Cupo es una aplicación móvil enfocada en poder ayudar a los establecimientos a reabrir de una forma tranquila y con optimización y automatización del servicio al cliente. Nosotros nacimos gracias a la coyuntura del COVID-19. Un establecimiento tendrá una aplicación web en la que tendrá acceso a sus reservas, a sus órdenes, a los pedidos, a los productos que maneja. Y los clientes pueden visualizar todos los restaurantes de los que tenemos disponibilidad y asimismo sus menús, sus horarios de reserva y toda la información respectiva a la bioseguridad de los mismos. La ciencia de datos hoy en día nos permite conocer mucho más a las personas. Y en este tipo de aplicaciones específicamente nos permite conocer más a los clientes y poder brindarle más herramientas a los administradores para que tengan un mejor servicio para sus consumidores. Es importante que nosotros los jóvenes comencemos a relacionarnos con temas de las TIC para poder así llevar a Colombia a la siguiente generación tecnológica. El siguiente paso para Ocupo es convertirnos en un ecosistema, llegando a la mayoría de establecimientos y utilizando inteligencia artificial y analítica de datos para que los administradores sean mucho más allegados a sus clientes y puedan brindarles un mejor servicio cada vez. Únete al ecosistema Ocupo. ¿Sabes qué es un dominio? Si tu respuesta fue la número 3, estás en lo correcto. Un dominio es el nombre único que se le asigna a tu página web, con el cual pueden buscarte con mayor facilidad y te permite crear cuentas de correo electrónico personalizadas. Tener un dominio es muy importante para el crecimiento de las empresas. Por eso, el Ministerio TIC e Impulsa darán mil dominios terminados en .co o .com.co completamente gratis durante un año a mil emprendedores colombianos para continuar promoviendo la reactivación económica del país. Puedes postularte en www.mintic.gov.co Terminó con éxito Inspiratic, el evento de emprendimiento más importante que se ha hecho en el ecosistema digital en Colombia. Conferencistas exitosos, sesiones de networking y grandes experiencias vivieron los participantes que se inscribieron para aprender de los mejores. Emprender con tecnología es promesado y que sí es posible. Desarrollamos cuatro sesiones donde ocurrieron momentos muy importantes. El primer momento se conectaron más de 500 mil personas de diferentes países a este gran evento de Inspiratic y tuvimos más de 70 speakers de nivel nacional e internacional. Colombia es un país lleno de oportunidades, Colombia es un país de emprendedores y hay muchísima oportunidad de que estos emprendedores vayan y creen empresas y solucionen problemas y creen un impacto social enorme. El elemento inspirativo ha abierto la oportunidad de visualizarnos todos y saber que no estamos solos. Los beneficios que hemos recibido del ministerio vienen desde antes y han sido de un valor impresionante para mi empresa. Es muy inspirador estar en contacto con personas que han pasado por los mismos casos, seguramente por los que no han pasado. Desde el ministerio creemos que el potencial que hoy tenemos los colombianos lo vamos a seguir cultivando y vamos a seguir desarrollando iniciativas como estas para fortalecernos, pero sobre todo para ayudarles a ustedes, a los que nos están viendo, a los emprendedores a ser exitosos gracias a la tecnología y la conectividad. En Colombia sí se puede ser un emprendedor, sí se puede hacer todo lo que nos propongamos, el único límite que tenemos es nuestra imaginación. Queremos agradecerles que nos hayan abierto las puertas de su comunidad con esta calurosa bienvenida. El mensaje de la ministra o su principal objetivo desde el día uno ha sido llegar a los territorios más alejados del país. No es solo tener una antena, no es solo tener una infraestructura, sino realmente conectarnos con sentido, porque lo que queremos es que el servicio de conectividad en esta comunidad realmente sea efectivo. El internet nos sirve para que nuestros hijos hacen sus tareas desde acá y también a la comunidad, porque ofrecemos a la comunidad como artesanía, la gastronomía, los bailes. Para nosotros esta comunidad es de gran importancia y vamos a seguir trabajando, vamos a seguir dando oportunidades y generar acciones. Los niños, los jóvenes que nos van a recibir estos implementos tecnológicos, pues les agradece. Hoy nos podemos conectar y enviarnos los trabajos que antes no podíamos. Esta es la herramienta que nos hacía falta. Hola, Viana, ¿cómo estás? Aquí estamos con su hijo y ya me está contando todas las buenas noticias de cómo les ha servido la conectividad. ¡Qué bueno! Aparte de mí, mi mamá también se beneficia al internet porque pues ella se apoya en su proyecto de artesanía. El programa de Hogares Conectados me ha parecido muy bueno. Fue una bendición poder acceder a ese beneficio. Bueno, aquí vinimos para varias cosas. Uno va a preguntarle cómo está el internet y dos le queremos dar un reconocimiento. Estuvimos visitando tres hogares aquí en Ciudad Bolívar y es muy gratificante saber que gracias a esta conexión ellos han podido seguir trabajando, estudiando y que seguiremos aumentando en toda esta ciudad, en Bogotá, en todos estos barrios que requieren del apoyo del gobierno del presidente Duque. Más de 600 colombianos de diferentes regiones del país se graduaron como científicos de datos. Yasmín Moya en Cartagena fue una de ellos. Yasmín quiere como sus compañeros transformar a la sociedad a través de la ciencia de datos. Un científico de datos ayuda a las empresas a generar valor a partir de los datos. La participación de la mujer en este tipo de capacitaciones es muy importante. Hoy las instituciones, las personas en general, prácticamente estamos obligadas a entrar al mundo digital. Junto con un grupo de compañeros también beneficiarios de este programa, estamos trabajando en aplicando las técnicas de ciencia de datos a textos para entender, categorizar y visualizar las temáticas más recurrentes. Recibir esta capacitación en ciencia de datos ha sido una verdadera bendición en mi vida profesional. Realmente estoy muy agradecida con el Ministerio de las TIC, sus docentes, todos sus facilitadores. Ha sido una experiencia maravillosa. Sean todos bienvenidos a este evento en el cual 672 colombianos reciben su grado por la culminación exitosa del programa en ciencia de datos del Ministerio de las TIC. El grado de científico de datos es un hito lleno de regocijo y esperanza. Pertenecer a esta corte de graduados del programa ciencia de datos para todos patrocinado por mi TIC me llena de orgullo. Tenemos casi 99 mil postulantes a este programa. Empezamos en el 2019 con casi 9 mil inscritos y también estamos viendo más y más mujeres aplicando y también mejorando las notas y las pruebas también. Así que felicitaciones por supuesto a todos nuestros 672 graduados en ciencia de datos. Y desde Villapinzón les tenemos una gran noticia. Colombia asume la presidencia de la red G.A.L. para el próximo 2021. La red de gobierno electrónico de América Latina y el Caribe. En la siguiente nota les presentamos la importancia de esta designación para nuestro país. La red de gobierno electrónico de América Latina y el Caribe G.A.L. conformada en 2003 para la creación de estrategias que contribuyan al fortalecimiento e intercambio de soluciones en el gobierno digital y así mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y en especial de las poblaciones más vulnerables. Se reunió en 2020 para renovar sus compromisos y demostrar que hoy más que nunca este tipo de alianzas son esenciales para afrontar retos tan complejos como la pandemia. Recibo con mucha emoción y con toda la responsabilidad la presidencia del comité ejecutivo de la red de gobierno electrónico de América Latina y el Caribe para el periodo de 2021. Nosotros, todos los gobiernos de América Latina y el Caribe, sabemos que esta pandemia es el desafío más grande que hemos enfrentado como humanidad en el siglo XXI y la primera estrategia que tenemos en nuestras manos para enfrentarla es incentivar la conectividad a los estados. Por conectividad me refiero también no solamente a lo técnico pero a la capacidad de trabajo en equipo y de unión para enfrentar este enemigo que tenemos hoy en común. Así que los invito a que juntos como continente trabajemos en equipo e inspiremos al resto del mundo. Con el plan de digitalización de Mi PYME cada vez más empresarios cuentan con su página web gratuita y tú también puedes tenerla. Es muy sencillo, solo debes realizar los siguientes pasos. Ingresa a www.colau.es.colombia y haces clic en el botón Empezar. Crea una cuenta con tu nombre, apellidos, correo electrónico y contraseña. Añade el nombre de tu empresa y el sector al que pertenece, el teléfono y el país. Selecciona el diseño que más se ajuste a tu negocio o agrega tu propia foto. Verifica la información básica y de contacto de tu empresa. Selecciona la ubicación de tu empresa con el servicio de georreferenciación si eres tienda física o virtual o la modalidad que mejor te represente. Amplía la información detallando lo que haces, experiencia, ofertas y beneficios que ofreces. Si tienes redes sociales para tu empresa, colócala. Haz clic en los íconos que mejor representan los beneficios que ofreces. Informa los horarios de atención. Añade los productos y servicios específicos. Puedes adjuntar fotografías o archivos detallados. Agrega las personas que hacen parte de tu equipo de trabajo, su experiencia y perfil. Por último, puedes incluir el logo de tu empresa si ya lo tienes o utiliza el que te brinda la página web. También puedes subir fotos o videos de tu negocio. Y ya está. En solo 15 minutos puedes tener tu propia página web, completamente gratis. Fortencia tu negocio con ayuda de la tecnología. Smartic incluyente ya tiene su ganador. Esta categoría que premia las producciones audiovisuales realizadas por personas con discapacidad cuenta con el apoyo del Ministerio de las TIC. Conozcamos a Juan Bernardo Hoyos con su corto mensaje en la nada. Ciego y un poco iluso a veces. Plano general de Juan B. en la nada. Iluso porque todo lo creo. Y ciego porque mi realidad supera tu realidad. Cuando hablamos en la parte que tiene que ver con derechos humanos y mucho más en este caso, por ejemplo, en el que estamos, que es en la parte de inclusión, en donde las personas entiendan que hay vida y que la vida se respeta, la vida se protege. Siento y construyo lo que me rodea. Así como las formas de ser, así como las formas de pensar y las formas de actuar. La cámara se aleja y vemos un cultivo inmenso de plátano. Y si nos permite crear realidades y hablar de realidades que no se pueden modificar, pero sí que podemos poner en evidencia. Estás familiarizado con un objeto, yo mucho más. Y de ahí parte mi sentido de precaución. Cuando estaba haciendo la película y yo me daba cuenta lo minucioso que era Juan B. Para resolver sus situaciones. Y que en muchas ocasiones, cuando yo estaba grabando, estaba dejando cosas por fuera y Juan B me las recordaba. Juan B camina hacia un río, toca el agua y retrocede. A su alrededor, manglares y un barco. Creo que la mejor enseñanza de estas situaciones, o de esta película, realmente es de que el mundo es lo suficientemente grande como para que todos podamos poner nuestra fortaleza. Smartick incluyente nos ha traído grandes historias y unas historias con unas satisfacciones únicas. Humillada y vendida a los esclavistas más crueles. El hecho de que Smartick le apueste a eso, obviamente, innecesariamente, va a ser una solución, que en este caso aporta el cine, para mostrar las realidades de las personas con discapacidad, y en este caso discapacidad visual. Y el ganador es... En la nada. Los dos están en la nada. Se proyectan los créditos. A partir de aquí, ya nada puedo temer. Terminamos nuestro recorrido en Guatavita, otro de los municipios que se benefician de las zonas digitales que están llevando conectividad a todo el país. Desde aquí les presentamos algunos consejos que serán de gran ayuda cuando vayan a realizar sus compras de fin de año de manera virtual, ya que el comercio electrónico se impone como una herramienta segura y eficaz para este año. Estas son las cinco cosas que no sabías hace un minuto. El comercio electrónico es una excelente alternativa para realizar tus compras de fin de año, ya que puedes hacerlo desde tu celular. Tablet o computador de manera segura, tranquila y desde la comodidad de tu casa. Pero también debes prestar atención a los riesgos digitales. Por eso, en las cinco cosas que no sabías hace un minuto, te presentamos cinco consejos para hacer tus compras de fin de año de manera digital. Uno, evita caer en el phishing. El phishing es un delito cibernético en el que te envían correos electrónicos para que visites páginas web, bancarias o comerciales falsas en las que te piden tus datos financieros. Dos, comprueba siempre su procedencia. Dos, verifica los links de mensajes de texto. Es muy común que te lleguen mensajes de texto con promociones que indican seguir el link. Antes de hacer clic en el enlace, asegúrate que reconoces el usuario. Tres, utiliza los servicios postventa. La mayoría de los comercios en línea tienen canales postventa que permiten hacer seguimiento al proceso de envío de tus compras. Allí también encuentras números telefónicos o correos de contacto. Cuatro, revisa que existan diferentes canales de pago. Una forma de comprobar que la página web es legal es cuando te permite pagar por diferentes canales de pago reconocidos, además del pago con tarjeta de crédito. Cinco, extrema las medidas de higiene al recibir los productos. Aunque las empresas de domicilios cuentan con sus protocolos de higiene, es recomendable que realices el proceso de limpieza y desinfección de los productos que recibes. Aprovecha las ventajas del comercio electrónico para tus compras de fin de año. Y si llegas a ser víctima o tienes sospechas de hechos fraudulentos en la red, denuncia en la página caivirtual.policia.gov.co. Y de esta manera termina nuestro programa. No olviden enviarnos sus comentarios a nuestro correo electrónico dirección programamintic.gmail.com y participen en nuestras redes sociales con el numeral Mastic Mejor País TV. Esperamos que estas historias les hayan servido de inspiración para aprovechar las ventajas de la tecnología y la conectividad en sus proyectos, porque con ellas se abren un mundo de posibilidades para cumplir nuestras metas. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!